Amigos, bienvenidos. Como saben, pues estamos con nuestra francesa favorita, Caro. Bonjour, Caro. ¿Cómo estás? Hola, salut. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Aquí todo bien? ¿Y tú? Súper bien también. Muy ansiosos. Como saben, pues ya nos estamos preparando para llegar a Francia. Así que hoy queremos aprender un poquito, pues bueno, de lo que nos espera ya y de lo que nos interesa, que es la comida también. Así que pues gracias por estas lecciones, Caro. Pues no hay de qué, es mi mero mole. Ya sé que es tu mero mole y sabes mucho de cómo hablamos aquí en México. ¡Está huevo! A ver tú, pregúntame lo que quieras. Lo primero que quiero saber, porque lo primero que quiero hacer llegando es pedir un croissant. ¿Cómo le hago para pedir el mejor croissant de Francia? Bueno, eso es la base. Entonces, claro, muy fácil. Puedes decir, por ejemplo, en la panadería, así, je voudrais un croissant, s'il vous plaît. ¡Perfecto! Oye, ¿y un taquito de suadero? ¿Cómo le hago para pedirlo? Bueno, eso es otra cosa. Primero tienes que encontrar un lugar donde lo hacen. Pero, a ver, puedes decir así. Je voudrais des tacos a la poitrine de poing. ¡Súper! Oye, y es que después de tantos días, obviamente, ya voy a necesitar comida mexicana, ¿eh? Y, por supuesto, iré en búsqueda de esta comida y en el transporte público. ¿Cómo le hago para decirle, aquí bajan? Bueno, mira, en Francia no puedes salir así donde quieras, ¿eh? El chofer no se va a parar cuando tú le pidas. Entonces, mejor tienes que esperar la parada y, bueno, presionar el botón. Para no perderme, mejor oprimo el botón y ya no hay falla. Claro, así es. Oye, porque aquí, bueno, México se considera un país muy colorido y a veces nuestros colectiveros ni caso nos hacen allá como es. Pues allá sí respetan. Si oprimes el botón, pues sí, te van a dejar ahí. Ok. ¡Súper caro! Pues ya sabes que eres nuestra hermana francesa favorita y te agradecemos muchísimo por todas estas lecciones que nos vas a estar dando rumbo a París. Bueno, pues con mucho gusto y cuando quieras me preguntas lo que quieres saber. ¡Claro! Seguiremos con esas lecciones. ¡Nos vemos en la próxima! Pues sí, hasta luego. ¡Te cuidas! ¡Bye!